Sabíamos que íbamos un poco a la épica, que era difícil ganar en esta cancha, que hacía mucho tiempo creo que no le tocaba perder, y sabíamos de la jerarquía del rival, pero siempre respetamos, pero nunca dudamos nosotros de lo que lo podíamos hacer. Un gran mérito de ustedes, se nota que los chicos hicieron un gran partido de principio a fin. Sí, la verdad que la planificación de cómo se podía dar el partido, lo pudieron llevar a cabo los chicos a la excelencia, y creo que todo el mérito de los jugadores, y bueno, tenemos que a veces neutralizarlo a Germán, que obviamente era el que manejaba los hilos de central, y saber que nosotros teníamos gente rápida como para poder hacerle daño. Seguro, ¿crees que justamente eso, el hecho de que lo supieron con tener a Grenón, después del segundo tiempo, ese gol tempranero también nos ayudó un poco? ¿Cuál es el análisis por ahí que haces del partido? Primero que nada, haber empatado, haber reaccionado enseguida, porque pasamos de ser golpeados a golpearlos a ellos, y sabíamos que en el inicio del segundo tiempo ellos iban a sentir el gol, que si estábamos tranquilos y hacíamos lo que veníamos haciendo, podíamos encontrarnos con la ventaja, de hecho fue, y nada, los jugadores hicieron un partido impecable, como te dije, a la perfección, y bueno, generamos muchas situaciones, sabíamos que nosotros no teníamos que tener mucho a la pelota, pero que no importaba cuánto la teníamos, sino cuánto daño le podíamos hacer, y al revés con el rival, saber que podían tener la pelota, que podían pasar mucho tiempo con el balón, pero lo que importaba era quién nos generaba. Seguro, te veíamos al final, hace un ratito, abrazándote con cada uno de los chicos, y sobre todo un gran abrazo con el capitán, con Portillo, los referentes acompañan y también invitan a la ilusión. Es un grupo bárbaro, hay mucha juventud, y hay mucha gente también grande que se brinda al 100% del lugar donde le toque, Walter le ha tocado estar afuera, a Marcelo Portillo también, hoy Diego Fran también le toca estar afuera por una lesión, independientemente de donde les toca, están transmitiendo los valores que nosotros queremos que representen, y de la manera que nosotros queremos que sea representado el club, así que más allá de hasta dónde lleguemos, y bueno, los resultados, orgullosos de este grupo. Luis, la última, ¿para qué estamos? Estamos para los cuartos, y ver qué pasa. Somos un equipo que somos sólidos, que les cuesta que nos conviertan. Hoy, bueno, lamentablemente le tocó a Tobías cometer un error y que nos hagan un gol, pero en los últimos siete partidos no habían hecho un solo gol, eso una de las fortalezas, aferrarse a eso y saber que individualmente también tenemos jugadores que pueden poner al equipo en ventaja. Muchas gracias, felicidades, y bueno, a festejar. Muchas gracias a ustedes.